Gracias, Presidenta. Mire, señor Sánchez, no le voy a tolerar que diga que este grupo parlamentario está aprovecha del terrorismo. Como tiene la indecencia de decirlo delante de Marimar Blanco. Es indecente ese comentario. Indecente. Este grupo parlamentario ha enterrado a casi 30 de los suyos. El suyo también. Por tanto, yo lo que le digo es que es intolerable que usted diga que el Partido Popular se ha aprovechado el terrorismo. Todo lo contrario, lo ha derrotado. Y lo ha derrotado con la ley de partidos, con la financiación internacional. Lo ha derrotado con el cumplimiento de las penas. Lo va a derrotar con la prisión permanente revisable que hemos aprobado en franca y orgullosa soledad. Nosotros no nos reunimos con Otegi, como el señor Zapatero. Y nosotros no venimos aquí a decir, como ha dicho Otegi de mí la semana pasada, que menos hablar de Cataluña y más poner el foco en Pablo Casado. Él ponía el foco sobre nuestros concejales y luego los mataban. Eso es lo que hemos sufrido en el grupo parlamentario popular. Mire, señor Sánchez, viene aquí a hablar de dignidad con un gobierno, con dos ministros dimitidos, con cuatro ministros con problemas en su patrimonio y con otros dos secretarios de Estado también con problemas a los que usted no da ninguna respuesta. Habla aquí de coherencia cuando ha rectificado en inmigración, en política presupuestaria, en política europea, hasta con Gibraltar. A usted le dio ya desde Cuba la moralina de Gibraltar española. Buenas horas, mangas verdes. Habla usted aquí también de lo que tiene que ser responsabilidad y moderación. Pero usted se ha mirado al espejo. Pero usted se da cuenta de quién le ha apoyado. Pero ¿qué habla usted de moderación y extremismo? A usted le han apoyado los partidos que quieren cargarse España. Los partidos que apelan a una guerra civil. Los partidos que escupen a su ministro de Exteriores sin que usted los defienda. ¿Cabe mayor indignidad que aguantar que escupan e insulte a su ministro y usted no diga nada? Y viene aquí a pedir moderación al Partido Popular por lo que está diciendo es sencillamente que nuestros acuerdos se darán dentro de la Constitución. Oye, dentro de la Constitución cabe todo. También decían ustedes en la declaración de Granada que había que ir a un modelo confederal, pero no lo han aplicado. Por tanto, siguen en la Constitución. O federal asimétrico, señora vicepresidenta. Bueno, no está en la Constitución. También decían Ciudadanos que había que suprimir diputaciones y el Senado, pero no la llevó a la práctica. Siguen en la Constitución. También hay partidos que dicen ahora que hay que suprimir autonomía. Ya hemos dicho que eso ni hablar. Pero no lo han aplicado. Los que han aplicado el desafío a la Constitución son los que le mantienen en el Banco Azul. Los que le pagan el alquiler de la Moncloa. Por lo menos reconozcalo. ¿Usted ha escuchado lo que le ha dicho el señor Tardá? O sea, el señor Tardá ha venido aquí y ha gritado. El rey va desnudo. Se le ha escapado lo que ha dicho. Se le ha escapado. Usted está ahí gracias a la moción de censura y nuestros votos. Y ha dicho más. Y usted ni siquiera ha retirado lo que le pedimos sobre la Fiscalía. Si es que lo ha dicho también el señor Campuzano. Después de que Tardá pidiera amnistía. Ya ha dejado claro. El siguiente paso no. Si mentir no mienten. Por lo menos. El señor Campuzano ya se lo ha dicho. Lo va a pagar. Esa intervención. Una intervención. Yo no sé qué intervención, señor Campuzano. No ha podido ser más meliflua y más desasosegante para los que defendemos la Constitución. Por lo tanto, ¿qué lecciones da usted de moderación? Si usted depende de los que quieren romper España. De los que rompen la Constitución. De los que quieren acabar con las libertades públicas. Los que quieren acabar con la seguridad ciudadana. Los que quieren acabar con la igualdad de los españoles. Pero usted, ¿qué lecciones da? Tenga dignidad. Convoque elecciones. Váyase ya. Porque es que no se aguanta más. Usted depende de Esquerra Republicana. Del PDCAT. Depende de Podemos. Oiga, Podemos sí que pide la República en España. Eso está fuera de la Constitución. También pide la Nación Catalana. Algunos subministros también. Eso está fuera de la Constitución. Por lo tanto, moderación por parte del Partido Socialista. De usted, ninguna. Y sigue usted mintiendo. Vine aquí a hablar. Por cierto, no habla de la abogacía del Estado. Esa era nuestra comparecencia. No ha dicho nada de por qué ha cesado al jefe de la abogacía del Estado en el juicio del procés. Pero viene a decirlo de las pensiones. Y miente. El pacto de las pensiones era en el 18 y el 19. E incluía la subida de este año de la debilidad, de las mínimas y de las medias. Y lo sabe usted. Y si no lo sabe, tenemos un problema porque usted preside el Gobierno. Usted miente también cuando está hablando de la centralización. Pero ¿qué es recentralización? ¿Que el Partido Popular diga que su contrarreforma educativa se va a cargar una vez más, como los 30 años en los que hubo una ley educativa del Partido Socialista en España, el fracaso, el abandono escolar? ¿Eso es recentralizar? ¿Es que la educación no es una competencia estatal? ¿Se ha leído usted el título octavo? Es una competencia de titularidad estatal. ¿Se transfiere la administración a las autonomías de esa competencia? Como la sanitaria, como la de política social, como la administración de la administración de justicia. Por tanto, claro que nosotros queremos una política nacional en las competencias transferidas en su administración. Claro que proponemos una educación de calidad, evaluada, con libertad, con bilingüismo, con materias troncales en España, con inspección educativa, por supuesto. Y pedimos una tarjeta sanitaria única y una cartera básica de servicios única. Y tener un sistema sanitario nacional, y una tarjeta social única, y una política de inmigración única. ¿Usted qué? Pero ¿cómo tiene la desfachatez de decir aquí, la señora Lastra, y usted el otro día, que yo hago demagogia con la inmigración cuando al final su ministro ha tenido que acatar todo lo que yo decía? Ni se quitan concertinas, ni se quitan las devoluciones en caliente. Las hacen en tibio ustedes. ¿Qué cifras dice usted, señora Lastra? Las cifras del señor Tayani. 50 millones de personas en África. Señor Tayani, al que ha citado el señor Sánchez ahora. Las cifras de la Comisión Europea, las cifras que yo di también sobre la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas, es también de la Unión Europea. Pero como digo, decía el señor Sánchez, usted es un demagogo, porque dice que aquí no valen papeles para todo, pero luego da la mano a los inmigrantes en el puerto de Algeciras. Sí, y luego no me la limpio, como hizo usted en un vídeo viral, cuando dio la mano a un inmigrante que venía en la calle. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Pues claro que es combatir una política de inmigración eficaz y al mismo tiempo una política de solidaridad y un plan Marshall en África como lo que venimos pidiendo. Con lo cual, señor Sánchez, menos lecciones de humildad que usted, le adornan a otras virtudes, desde luego no la humildad, y más responsabilidad. Lo más grave que he visto hoy, hoy le ha tendido la mano al PDK de Esquerra Republicana apelando a que vengan con un 75% del apoyo del pueblo catalán y ya luego negociarán bilateralmente. Eso, en cualquier país serio, ya sería susceptible de dimisión inmediata. Usted está apelando al asamblearismo, usted está apelando a que si la mayoría, manipulada por la televisión pública, por la educación, consigue más votos apelando a la calle, a la calle borroca, a la batausonización de Cataluña, usted va a tender una vía bilateral. Señor Sánchez, acabo ya. Ni la vía unilateral ni la vía bilateral. Vía constitucional. Ejerza su responsabilidad. Ponga orden en Cataluña y si no, convoque elecciones que podremos orden nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!